Estos no tienen cositas Oh, que poco diamantito tengo Pues me voy a tener que meter aquí en medio Pon el recolector ya, tío Pero no tengo dinero No, encima he quitado Oh, 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 ojo Ojo, ¿esto qué es? Un bicho asqueroso Que viene a comerse mis slime Menos mal que lo he visto ¿Dónde vas, pringao? Fuera de aquí Mira, al agua lo han lanzado Uh, se me ha colado ¡Eso me lo está comiendo todo! Dios, ¿o son estos? Que se están convirtiendo en bichos malos ¿Son estos que se están convirtiendo o qué? No, que aquí rebotan No, ¿qué ha pasado? Me han matado He dado cuidado a la vida ya No, mirad lo que está pasando Me han matado todos los esos Todos los slime Esto está bien No quedan gatos tampoco Se han cargado todos los gatos Dios ¿Mis gallinas? Vale, mis gallinas siguen vivas Tengo zanahorias ¿Qué fuerte, eh? Será asqueroso Dice Aria Ya, tío Hay que ver la caldía en un momento Pero a ver Yo tengo una duda ¿Esos que han entrado porque era de noche? ¿O que se han convertido? Tengo zanahorias 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 Tengo zanahorias